¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Guapa, guapa! ¡Madre mía, qué guapa es la... ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa esta chica! ¡Y qué bien habla! ¡Y se le ve limpia y todo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Muy buenas noches, señoras y señores! ¡Gracias, muchas gracias! Vamos a empezar otra vez porque con los piropos que le he echado eso no he oído los aplausos. ¡Señoras y señores, con ustedes, Jaimito Borromeo! Muchas gracias, señoras y señores, estoy encantado de estar aquí. Hoy vinía para el plato, para esto, ¿no? Y decía, ¿qué les voy a contar yo a esta gente? Y no sabía qué contarles, es que no sabía qué contarles, de verdad. Estaba preocupado. Y pensando en la semana pasada lo que me ha pasado, porque la Borromea se empeñó en llevarnos a casa de un amigo, de unos amigos de ella. Unos amigos que manejan... ¡Buah! Yo no los puedo ver, esos amigos, porque son de estos pijos, pero pijos, pijos. O sea, que no saben hablar, decir, ¡Hola, buenas noches! No, 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 no. ¡Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, ya solo el recibimiento que me dieron, que ya... ¿Cómo estás? Estoy súper guay, estoy súper contenta. ¡Aprende a hablar que tienes una edad ya! Y le dice a la Borromea, se acerca la anfitriona, la dueña de la casa, la millonada, la pija, y le dice a la Borromea, ¡Ay, qué bolso más súper guay que llevas de Jean-Paul Bortier! ¡Oh! Me fui para la pija y le dije, ¡De Jean-Paul Bortier, no! Este bolso no es el de Jean-Paul Bortier. ¡Este! ¡Uy, qué daño me he hecho ya ahora, hostia! El bolso es de la Borromea que se lo compré yo. ¿Qué va a ser el Jean-Paul Bortier ni el Jean-Paul Bortier, hombre? Pues no me costó a mí pasta el bolso. ¿No me costó? Y dice ella, ¡Hombre, claro, es que el Jean-Paul Bortier es una marca muy cara, muy cara! Tú dices que pagara un dineral, ¿no? Un dineral, un dineral... Pues mira, no me acuerdo si fueron 15 o 20 euros que me pedía el morito. Por cinco se lo saqué al final, ¿eh? Sí. Y aún no se ha ido la costura ni nada. Está igual, está igual. Es verdad que solo la he llevado tres veces, pero da igual, pero da igual. Bueno, hay que ver qué casa tienen los pijos. O sea, yo en casa tengo un sillón normal y corriente y una mesa en el centro donde pongo los pies, como todos. Que la Borromea se cabréis decir, la mesa no te va a poner los pies. Y digo, será tú. Y yo sí, lo pongo. Los pijos no tienen eso. Tienen sofás con chenlon. ¿Qué tontería? Un sofá con chenlon. Bueno, pues tenía un sofá con chenlon. Una casa. ¡Oh! Me asomé a la terraza que tenía la pija y vi el jardín que había. Digo, hostia. Y vi un chalet dobao que había al lado. Digo, hostia. Estaba dobao al lado. Y yo, para darle una sorpresa a la Borromea, digo, a ver si lo ponen en venta. Como era pequeñito el chalet dobao. Digo, hostia. Le voy a preguntar a la pija. Le decía, no sabía cómo se llamaba. Le llamaba Jean Torbotier. Ven un momento. El chalet dobao que hay aquí al lado, este, no estará en venta por casualidad. Dice, no, no. Ese chalet es de Mariluz. Digo, hostia. Mariluz. Como si me dice que es de Pepe. Me da igual. Digo, y Mariluz no lo pondrá a la venta por casualidad. Dice, no, Mariluz es la perra. Me jode con la perra. Y la perra vive en un chalet más grande que en un piso. Más grande que en mi piso. ¿Pero dónde va a parar? Digo, vamos a ver. Tendría que ser una perra grande. ¿De qué clase de perra tiene que ser? Bueno, la verdad es que me fijé en el plato de donde come el perro. Y el plato era enorme. Y le dije, oye, el perro tiene que ser grande porque el plato es así de grande. Y dice, no, no es el plato. Es la parabólica. Digo, joder. Dice, es que tenemos televisión por cable. Digo, no, la mía va infrarrojo. ¿No te fastidia? A ver. A ver. Que lo tienen todo. Que esto lo tienen todo. Luego nos sentaron a cenar. A una mesa, eso sí, grande. Estábamos cenando. Había una orquesta, como aquí. Que no se movían para nada. Mira que los he puesto a cargar esta noche y no se mueven. Estábamos allí cenando. Y dice la pija, dice, os he preparado una cena espectacular. Súper, 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 súper cena mediterránea. Súper, que te guay, 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 que te guay. Dice, de primero se ha puesto un paté de foie. Y yo dije, foie. A ver. A la reducción de Pedro Chimene. Paté de foie. Si eso era foie gras. De lo que me ponía mi madre en la merienda. El foie gras la piara. Pedro Chimene. A ver si te informan más que no es Pedro Chimene. Era Curro Chimene. Que yo veía la serie. Pedro Chimene. Unas tostaditas para untar el foie. Una tontería de estas. Y luego dice, y de segundo. Porque se ponen así de tontas. Es verdad. Allí en casa cuando hacemos una fiesta, una fiesta guapa de esta de los amigos. ¿Qué pasa? Un huevo frito con papa. Y puede urutar y todo y no pasa nada. Aquí no. Y de segundo os he preparado unas puntillitas de solomillo. Con verduras de temporada. Tócate los huevos. Me traen un plato así de grande. Señora, así de grande. Las puntillitas de solomillo, nada. Eran tres, nada. Tres trocitos. Y la verdura de temporada, un espárrago triguero. Y una zanahoria. Y yo pensaba, después del peritivo habrá algo más. Digo yo. Y si queréis repetir, digo, hostia. Digo, no. Digo, y repetir, 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 repetir. Le dije, tráeme cuatro o cinco platos más. Abrí una barra de pan. puse las puntillitas las panahorias, el esparro con triguero y le dije, ¿tienes quenchú? contra más tienen menos se gastan las pijas estas y luego me dice ¿te gusta Arvino? digo, me encanta, me pasiona Arvino vamos, Arvino es lo mejor dice, voy a probar un vino que he traído de La Rioja joder marqués de Arienzo del 95 joder, del 95 si que tardó en La Rioja y Bordé tú, tontería dice, cada botella vale 150 euros digo, hostia y dice, ya eso si tiene un cuerpo, digo, joder, con 150 euros el vino, tiene que tener el cuerpo de Claudia en chifre jajaja 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 y en vez de coger el vino como se coge el vino y se bebe, no empieza la pija a cataclar a moverlo jajaja 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 y yo digo, lo va a marear jajaja va a salir el marqués mareado de la copa jajaja jajaja y lo prueba y digo, está muy bien, muy bien jajaja digo, yo compro uno parecido pero más barato jajaja no voy a La Rioja, voy al Correfú, que lo tengo más cerca. Yo compro Marqué Don Simón. Me cuesta un euro. Y si quiero cuerpo, ya tengo el de mi suegra que se va paseando por delante mío todo el rato. ¡Qué narices! Es que es verdad. Y luego la borromea, claro, me daba patadas por debajo de la mesa. ¡Cállate! ¡Que está haciendo el ridículo! ¡Que está haciendo el ridículo! ¡Déjame! ¡Pues no son tu amigo! ¡Pues déjame! ¡Luego cantaremos algo! No, no, ellos no. Ellos hacen cosas especiales, los hijos. Luego empiezan a hablar de sus conversaciones. ¡Ay, espero que hayáis cenado bien! Es que de verdad he estado todo el día en la cocina. Iba a pedir un caterín. Iba a pedir un caterín. Caterín. ¡Qué si finica caterín! ¡Que no sé lo que es! No sé lo que es. Y dice la borromea, para hacerse presumir con los demás, dice ¡Ay, a mí también me gusta mucho cocinar! ¡Madre mía lo que acaba de decir la mentirosa esta! Y yo me la quedo mirando y me da otra patada. Digo, oye, que me da a mí una patada, que está aquí tú presumiendo de qué. Ni que vengas tú de la realeza, le dije. ¿Qué? ¿Eh? Que te recuerdo que tu madre más que reina parece la sota de bastos, ¿eh? Y te estás diciendo tú. Y dice, ¿qué pasa? Que no... A mí me gusta cocinar mucho. Dice, ¿o no te gusta lo que yo te hago? Y dice, hombre, me encanta. Le dije, eso sí, lo que tú me haces. Cuando empieza ella, no me besito por aquí. Y acaba haciendo el polostero. Ahí, ahí, el polostero, hay que ver. Y me dice, Jack, no, que no estoy hablando de eso, tonto. Hablo de las comiditas. Y le dije, ¿y de qué te crees que estoy hablando yo? Madre mía. Que le gusta cocinar. Sí, tengo que reconocer que la borromea en la cocina es un sol. Lo quema todo. Todo, todo, todo lo quema. El otro día me hizo calamares a la romana. Parecían calamar en su tinta de lo negro que estaba. Pues no me dice... Hace un mes me quería dar una sorpresa y me dice, ¡ay, te he hecho un... Un flan casero. Un flan casero. Esa noche seguro que la borromea quería... Pero no venía yo con el cuerpo. Y le dice, ¡te he hecho un flan casero! Digo, sí. Digo, casero. De la casa Danone, será. Hay que ver. Bueno, le voy a dejar porque tengo esta noche cena con ella. Que ya mira a la hora que voy a llegar tarde. Que dice que me han preparado. Un flan casero, no. Una esnatilla con nata montada. Laи que me llama. ¡Gracias! Gracias.